Buenas tardes y muchas gracias a estas horas y con este calor por estar aquí. Acabamos de terminar nuestra segunda sesión dedicada a discutir, a debatir cuáles son los objetivos que consideramos importantes para la COP28 con el que será presidente de la COP28, el doctor Sultana Al-Jaber. Y además de una valoración general de los objetivos, de la importancia política de esta COP, un primer debate sobre de qué manera asegurar que la capacidad de respuesta del sector energético se puede activar, se puede actualizar. Ha sido un día, yo diría, muy productivo, un día en el que el presidente próximo, el Sultana Al-Jaber, nos ha expuesto cuáles son los objetivos en los que viene trabajando en estos meses, procurando abrir al máximo el diálogo con distintos actores, públicos y privados, sabiendo que en este ejercicio sobre la revisión con respecto al cumplimiento de los objetivos de París estamos todavía lejos de poder garantizar que alcanzamos los objetivos de París y que por tanto es importantísimo reforzar la acción para reducir emisiones sin mantener el objetivo de 1.5 en un escenario alcanzable. Nos ha subrayado su compromiso, la importancia que tiene el activar todas las palancas y las distintas iniciativas en materia de energía, la necesidad de seguir trabajando en la concreción del objetivo global en adaptación y en ese ámbito pensar en el modo en el que se incorpora naturaleza, biodiversidad, ecosistemas, en que se incorpora la necesidad de asegurar agua fresca o capacidad de reacción frente a los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de profundizar en la cantidad de recursos financieros, financiación concesional, financiación pública, privada, financiación de desarrollo que debe ser compatible con los objetivos de cambio climático tal y como recoge.